Gaby, venite ya a Iru. Tengo una super noticia para vos. ¡Eh! ¿Qué pasó? Adivina. ¿El canal es nuestro? ¡Alto ahí loca! Así es. ¿O el programa? Primero, primero el programa. ¿Después? El canal. Lo único que me faltaba. Será nuestro. Muy bienvenidas, bienvenidas. Hoy estamos aquí en una nueva edición de Hashtag Formosa Informa. Male se va a tomar unos días de vacaciones y nosotros vamos a estar suplantándola y hirtiéndonos más que nada, ¿no? Así es. Bueno, nos presentamos. Mi nombre es Gabriela Dañeri. Soy Josué. Y juntos vamos a estar haciendo Formosa Informa durante esta semanita que Male está descansando. Te vamos a contar todo lo que pasa en la región, el país y el mundo. Así es. En 15, 20 minutitos más o menos vamos a estar contándote todas las noticias que están pasando en las redes sociales. Y como dice Male, si pasa en las redes sociales, pasa en tu vida. ¿Te parece si vamos a los títulos? Por favor. Vamos a los títulos. Canadá presenta nueva guía de alimentos que desplaza la carne y los lácteos. En su guía de alimentación recomienda una dieta basada en plantas, enfrentando a la poderosa industria de la carne y lácteos que por años se ha opuesto a esto. La sugerencia tiene influencia en consultorios médicos, cafeterías, escolares, hospitales y cocinas domésticas. En China otorgan permisos para citas a trabajadoras solteras de más de 30 años. Cientos de millones de personas están a punto de tomarse unos días de descanso en el trabajo para ir a ver a sus familias y celebrar el Año Nuevo Lunar. Pero a algunos empleados se les ofrece la opción de tener 8 días de vacaciones adicionales, además de su descanso de 7 días. Eso sí, solo si son mujeres solteras y tienen alrededor de 30 años. ¡Quiero tener 30! ¡Tener 30, ser coqueta y próspera! ¡Tener 30, ser coqueta y próspera! ¡Tener 30, ser coqueta y próspera! Lilita dice tener los patitos en fila y lo contó en Twitter. La diputada no desconoce su tensa relación con Mauricio Macri. Esta vez reafirmó con humor su pertenencia al oficialismo, pero las críticas a Patricia Bullrich siguen firmes. Patitos alineados con Mauricio, ¡viva, cambiemos! Publicó este domingo Lilita, junto a dos imágenes de ella en la que posa con sus patitos de goma. Una de las fotos muestra a la diputada con los patitos en fila. Yo no soy loca, me hago la loca para pasarla bien. El carnaval llega a Encarnación. Una de las mayores fiestas temáticas del vecino país inició este sábado en la ciudad de Encarnación, con cinco noches de pura alegría y diversión. El evento se extenderá a los días sábados 2, 9, 16 y 23 de febrero. El carnaval Encarnaceno es la mayor atracción turística de la ciudad de Encarnación, Paraguay. Todos los años miles de turistas llegan hasta la ciudad para disfrutar de un gran espectáculo. Inicia estudiar en verano en Colegios Secundarios de Formosa. Desde hoy comenzó en Colegios Secundarios el desarrollo del programa de apoyo a estudiantes del nivel secundario con asignaturas pendientes de aprobar. El programa es para que los alumnos que en su trayecto escolar tuvieron dificultades para aprobar en tiempo y forma en las mesas de diciembre puedan tener el apoyo suficiente y gratuito en la escuela que cursan para presentarse a Renir en las mesas de febrero. Y bueno, esos fueron los títulos del día de hoy. Pero antes de ir al corte, saludemos al equipo técnico Amale, que nos está acompañando en nuestro primer día. A Javi, a Mariana. Mañana recién se nos va Amale. Quiso quedar a cuidarnos hoy. Se va a Miami. Y bueno, Gaby, invitemos a la gente a que me gustan las redes sociales. A Facebook, a Instagram, a YouTube. A YouTube. Bueno, y llegamos a los mil suscriptores. ¿Ven que estábamos haciendo fuerza ahí? ¡Bravo! Vamos por más ahora. ¿Vamos a un corte, te parece? Sí, vamos por favor a un corte. Tenemos microprograma, noteros virales. Vamos a ver con qué sorprendemos hoy. Y ya seguimos con más Hashtag Promosa Informa. Hola amigos y amigas, soy Florza y hoy vamos a dedicar este informe a un estilo de música emergente que la está repegando. Hoy vamos a hablar de freestyle. ¿Lo conocés? El freestyle es una forma improvisada de rapear. Es decir, de rimar palabras de forma fluida a partir de un ritmo de hip hop. Lo que significa que no hay letras compuestas previamente y todo dependerá de la capacidad del rapero. A partir de este género surgen las batallas de gallo. Que es una competencia en donde dos o más freestylers intentan, a través de la combinación de verso, rimar mejor que el rival. En este tipo de competencias hay un jurado que decide al ganador y tiene en cuenta el flow, que es la manera en que fluyan las rimas, o lo que expresan y cómo lo expresan. Y si no pueden definir un ganador, establece una réplica, que es como una ronda extra para desempatar. En este sentido, los ataques entre los improvisadores se basan en criticar y humillar al rival o en altecer la imagen de uno mismo. Presumiendo, por supuesto, ser el mejor. Es muy común en este tipo de batallas que haya insultos y malas palabras, ya que verbalmente todo es válido. Pero el contacto físico solo está permitido levemente, es decir, pequeños toques. Y las agresiones se castigan con la descalificación automática. ¿Te suena? Mira este video donde Pablo Elondra, el trapero, viene a competir acá, a Formosa, en una batalla de gallos callejera. En América Latina, la Red Bull Batalla de Gallos es la mayor competencia de este género en nuestro idioma. Se hace desde el año 2005 y visibiliza cómo esta expresión cultural creció un montón en nuestro continente. A nivel país, una de las competencias más conocidas fue el quinto escalón, que ya no se realiza más, pero durante mucho tiempo se hizo en las escalinatas del Parque Rivadavia en Buenos Aires. De ahí salieron los traperos y raperos más reconocidos de Argentina. Y hablando de mejores raperos, los mejores son De Toque, que es bicampeón nacional y campeón mundial de la batalla de gallos, y está entre los 10 mejores de nuestro país, y además participa como jurados de las competencias más grosas. Además está Papo, que es bicampeón nacional y subcampeón del FMS, y también está Frescolate, que fue el primer campeón argentino a nivel internacional en el año 2008. Pero ahora ya no compite más. Y el mejor rapero que tenemos en estos tiempos, y que además a mí me gusta un montón, es Wos, que no solamente ganó competencias del quinto escalón y competencias nacionales de la Red Bull y de la FMS, sino que además es nuestro reciente campeón internacional de la Red Bull Batalla de Gallos, que se hizo acá en Argentina en diciembre del 2018. Pero además, Wos es un rapero con conciencia de clase y de género, algo que no es muy común en la prosa del rap. Y él logró resignificarla, por eso en todas las competencias siempre mete una rima donde habla de la situación actual del país y de la lucha de las mujeres. Por ejemplo, cuando salió campeón de la internacional hace un mes, tiró un par de rimas en contra del presidente de la nación y encendió a todo el público. Si no lo viste, acá te lo dejo. Tengo claro que se hace el sexy. Yo no soy Ronaldo porque estoy con Messi. Esto es la nación. Como Clarín, mienten. Van en contra del pueblo y es amigo del presidente. ¡Yeah! Además, también sacó dos temas propios que podés escucharlos en cualquier plataforma digital. En sus letras propone deconstruir lo impuesto y repensar los modos. El último se llama Andromeda y la rompe toda. Mira el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos y amigas, eso fue todo. ¿Y qué les pareció? ¿Se copan en conocer este género? ¡Nos vemos la próxima! Estamos de vuelta aquí en otro bloque. Nuestro bloque final de hashtag Formos e Informa. Y vamos a leer las últimas noticias. A ver, vos sos muy fan de esta persona que estás por... Bueno, para todos los fanáticos del pop del cine de Lady Gaga, vamos a hablar de la peli I Star Is Born. Escuchá, esto es genial. Lady Gaga subió a Bradley Cooper al escenario y cantaron juntos Shallow. Por primera vez en vivo, la dupla se animó a interpretar el hip del film I Star Is Born. Sin ninguna duda, esta peli significó un antes y un después en la carrera de Gaga. Ella misma se encarga de transmitir ese mensaje cada vez que le preguntan sobre el film, dirigido y coprotagonizado por Bradley Cooper. El sábado 26, durante la residencia de Gaga en Las Vegas, el actor sorprendió a la viva con su presencia entre el público y ella lo invitó a subir al escenario. Por supuesto, la respuesta de él fue un sí y este fue el resultado. Meredith Golden cobra 74 mil pesos al mes para hacerse pasar por vos en Tinder. Por si tus amigos no quieren supear por vos, claro. Esa arrancó en 2015 y además del abono mensual para levantar gente por vos en las apps de cita, puede crearte un perfil exitoso por 11 mil pesos o hacerte un diagnóstico sobre por qué no la estás pegando por aproximadamente 22 mil pesos, según cuenta Telemundo. La mayoría de sus clientes son hombres y mujeres de aproximadamente 35 años y profesionales. Según The Hatch, no trabaja con más de 10 clientes a la vez. Igual, más allá de lo que cobra, armó dos listas que, como le contó a New York Times, están hechas de perfiles con los que no hay que salir porque dijeron algo racista hicieron algún chiste relacionado a la pedofilia o tuvieron conductas inexplicables durante una cita. Bueno, ¿a quién no le gustaría hacer una lista de no salgas con este porque pasa tal cosa, no salgas con esta porque pasa algo? Entonces estaría bueno también tener esa lista de advertencia. Un poco turbio, pero no sé. ¿Tendrías Tinder, Javi? No. ¿Mariana? ¿Male? Puedo probar. Pero mirá, yo lo probaría, pero tipo pagar esa plata, ¿no? Como que pago... En caro solo, en caro solo. Prefiero hacer la lista yo. Claro, pago eso en comprarme algo, ¿no? Ay, ni que tuvieras esa plata. Bueno, esas fueron las noticias del día de hoy, nuestro primer día, ¿no? Nuestro primer día sobrevivimos, gente. ¿Y cómo lo pasaron a ustedes? Esperamos que viene. Y si no, la siento mucho, no mentiras. Y si no, igual nos tienen que aguantar una semana, así que... Bueno, nos vemos hasta la próxima para seguir hablando sobre todas las noticias que pasan en la región, en el país. Así es. En la región, en el país y en el mundo. Exacto. Nos vemos la próxima aquí en Hashtag Formosa Informa. Chau, chau. 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 Este proyecto ha sido ganador del fondo de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual. Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.